Ahora tienen que defender esta ventaja Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña Ahí está, viene Metió el disparo Se viene el gol, viene, sí, gol 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 Otro más Y ahora Ahora sí que encontraron su mejor ritmo Y, dígame, le gustó el gol mi querido Fernando Qué error grosero de la defensa No cabe otro término Cómo van a darle tanta libertad en medio del área Prácticamente le dijeron, tomá y hacelo ¡V disabledista, Studios! ¡V登録, Ay Gracias.